No te das cuenta que yo surto por tu cariño Que me destroza cada rato el corazón Salí amargado y a buscarte pa' tu casa Y en el camino me ha metido un becosón Era otro que tenía la malvada Y lo mandó que me hace echar en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Que me ha matado casi de este temangrino No te das cuenta que yo surto por tu cariño Que me destroza cada rato el corazón Salí amargado y a buscarte pa' tu casa Y en el camino me ha metido un becosón Era otro que tenía la malvada Y lo mandó que me hace echar en el camino Y me ha metido ese tablazo en la cabeza Que me ha matado casi de este temangrino ¡Felicia Amaro! ¡Ay, Cristian! ¡Apecha, Cristian! ¡Recogido! ¡Ay, Roque! ¡Hijo de la reforma agraria! El hombre queda fechao No se encuentra competente El hombre queda fechao No se encuentra competente Pa' que vede con los machos Que le traiga frente a frente Pa' que vede con los machos Que le traiga frente a frente ¡Hijo de la reforma agraria! ¡Ajáñate, Manuel González! ¡Yete! ¡Ay! 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 ¡Oh, mío! ¡Oh! ¡Ahí! ¡Ay! 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 ¡Sali! ¡Apí toque mi no! Esta maldada mujer no tiene perdón de Dios Esta maldada mujer no tiene perdón de Dios Que más rupo de asesiarme dos palos de record Que más rupo de asesiarme dos palos de record Ay, 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 de todo Esta maldada mujer Ahora sí ¡Aguan sui! ¡A los sombreros! ¡Y yo vive! ¡Aguan sui! ¡A los sombreros! ¡A los sombreros! ¡A los sombreros! ¡Gracias!